... ...de lo que es Ciudad y Distrito, se han sumado mil familias, así que la verdad que hay que agradecer la participación de las familias, porque más allá de llevarse un recurso semanalmente que es gratuito, que es la pasta de legumbres o bien las hamburguesas que están hechas a base de soja, es todo un trabajo que tiene detrás fondo que hace a lo que es la educación alimentaria y a la higiene, también para cocinar seguro, conocer qué es lo que yo debo consumir en el hogar en función del acceso y de la disponibilidad de los alimentos que yo tengo en la casa, así que creo que esa es la parte más enriquecedora que tiene el programa y que la gente se haya sumado a ese trabajo es, bueno, muy gratificante. Y sobre todo que tiene otro trabajo que es un trabajo que yo digo más de hormiga, porque lo que es trabajar con la educación alimentaria y que de repente venga alguien y te enseñe y te diga, bueno, mirá, tenés que consumir mejor esto y dejar un poco lo otro, es más ahora que estamos en una crisis que por ahí nos genera más ansiedad y que esa ansiedad la vemos reflejada también en la alimentación, uno si está triste, está angustiado, está con estrés, elige ciertos alimentos y cuando está feliz también, entonces en esta etapa en donde estamos un poco todos con ese grado de estrés por el tema de la emergencia sanitaria, que se hagan sumado y que estén trabajando en todo lo que tiene que ver con la educación alimentaria, con una alimentación más consciente, la verdad que no me quedan más que palabras de agradecimiento. Hay que decirle a la gente que el medio ahora que estamos en esta emergencia sanitaria y que no deben de salir de su casa es la página de la Municipalidad de San Rafael, que la comunidad se puede contactar a través de esa página y que ellos van a trasladar el mensaje al programa y desde el programa nos vamos a poner en comunicación, pero sí, están trabajando los tres SIC, el SIC del Barrio del Soñado, el de Cuadro Venegas y el Montecomán con las vacas mecánicas y por supuesto que se han sumado un montón de áreas de lo que respecta al municipio, delegaciones, los CEOs, estamos trabajando muy fuertemente también con ese rango etario que es fundamental, la buena nutrición en los mil días críticos, que es desde el momento en donde existe una gestación hasta los dos, tres años de edad. Y también agradecer a toda esa comunidad que de manera voluntaria está trabajando con el programa y que ha hecho eco a que esto se expanda un poco más a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!